Y bienvenidos a Corruptolátano. Yo diría que acabaría todo. Mira. Mira, mira, mira. Después de la Odisea Es tardísimo, así que vamos a tener y carretera y manda. ¡Vamooo! Estoy gritando y el tío ni se entera. Ya se ha pasado otra gasolinera pero ¿de dónde vas? Me estoy defecando Dime, capullo, ¿por qué no me has parado? 6-7 horas llevamos de camino y yo tan solo quiero plantar un pino pero ¿de qué vas? ¡Ay, que me desmayo! Es lo que pasa después de tantos callos como una abeja con el anillo fuera Provincia de Zaragoza. Segunda parada técnica porque tengo la vejiga hoy flojísima pero bueno, mira. Sintema bueno. Ahí, con todo su césped para vaciar el depósito. Todo perfecto. ¡Vamos! Desesperado, sin tuya cagalera Me recorre un sudor frío que sobre todo en mi bolsa escrotal ni una sola parada me estoy giñando encima autobusero yo quiero echar el tronco al aserradero voy a fenecer ni una puta parada peligrosamente asoma la rata y yo tan solo anhelo y yo tan solo anhelo poner un paso al rey hemos pasado hasta el lag hasta y tu edad hay un lugar aquí en mi corazón es el recuerdo de mi tierra allí donde la montaña protege al valle con pasión y el agua clara fluye por su ladera allí el milagro existe la tristeza del corredor solitario esa es la comida del corredor solitario ya, un estadio de segunda división no como Castalia ya Castalia ya no como mínimo os puedo decir que carrera va a haber ahora, como voy a estar yo eso ya lo veremos pero mi carrera ahí seguro voy a arrancar a entrenar pero no se no se hacia donde tengo que ir termín dice para allá esto es tal cual la salida de la carrera y que para arriba la buena morirá la buena morirá por favor la prechechida se lo he quitado del stand porque ya lo vais a ver eso en la carrera en realidad es un poco absurdo, os he enseñado vuestro amigo desde allá detrás mola más porque se veía la montaña bueno, básicamente estoy haciendo la salida de la primera etapa es una puta locura de lo rápida que va a ser pasos por la cárcel, por si te has portado mal, que no se ve nada es que empiezo a grabar no se ve nada ahí está, la cárcel por si os habéis portado mal creo que vamos a subir la montañita o esa de ahí o las dos, ahora lo veremos va a ser una horita suave más para estirar patas que otra cosa no se va a caer, ¡vamos! terreno un poco roto una montaña que por lo que veo, de ahí vamos y habrá que buscar buena posición ahí detrás las trazadas no están muy claras a todo esto, esto es la salida de la etapa de 2015 tiene todo saber si es lo mismo yo estoy asumiendo que sí pero digo, es que hago mis cábalas cada uno hostia, me acaba de venir el bombillazo subiendo eso he vuelto una subida muy chula y veo que por ahí ya me ha subido un pico la vista me mola esto nos borreó, esto es diferente bueno, el caso, se me ha encendido la bombilla y me digo yo cuando he sacado la bici del garaje yo no recuerdo haber apretado la tuerca más que a mano ni 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 lleva la rueda fruta el diente wow tenemos ahí una chorprecha, eh ojo como está el tema, eh ojo como está el tema de roto que se hace, aquí está abierto y está bien, pero allá abajo se hace que te resbala la rueda de atrás porque encima esto es arenilla fina pero no está súper suelto estaba a punto de hincar el pico, eh he hecho en falta pedrolos aquí esto mismo con pedrolos es el doble doble diversión eh, cuidado que la subida tiene miga, eh que la subida tiene su cosa muy bien las vistas preciosas, eh para traer el popcorn y yo el plato de 34 me loco hace media hora, eh he tenido un 39 o un 36 madre mía que vento le da hace pinta de llover hace pinta de llover eso es da Roca de la Rioja loco en Zaragoza y otro el pueblo mola, ¿no? mola está guapo me encabezonaba en que tenía que ir a verlo ya está he pasado del resto de la ruta voy a ir y vuelvo a casa y habré hecho el tiempo la zona me flipa entonces si quiero un plato de 36 ya mola que este pueblo yo me pillaría una casa si supiera como se llama lo problema es que no se no se que puto pueblo es este pero mola un cojón quiero llegar a la iglesia no se que pueblo es pero mola, mira hay casas puestas quiero una casa aquí estamos en Navarrete lo he visto en un cartel que ponía Ayuntamiento de Navarrete está chulo, ¿eh? me me mola un huevo sigo más para allá para arriba hasta que no tapas las hojas bueno, mone para el logroño otra vez llevo 15 kilómetros a 21 por hora 200 positivos patas ahí pasan ahí entra a la misa esto para hacer pan para el bocata jamón y ahí el vino para empujar o para hacer cerveza también o para comer uva que rico tengo hambre tengo hambre que voy a llegar ya tengo hambre vamos voy a llegar a la cárcel voy a llegar a la cárcel se cuesta se cuesta poner a poner la gravilla aquella que salvada bueno la invasión estoy empañando en menores la invasión que he hecho de la habitación es el mejor momento creo para enseñarla o sea por cierto aquí secada y te puedes dejar el codo aquí la habitación está muy bien y muy bien de precio pero que tiene sus cosillas nos vamos a enseñar la que he montado aquí todo tira por el suelo la mesa ni hablemos la mesa ha hecho un puto cristo que tenía vacío todo cosas por el suelo bolsa la bici hay un rencor he tenido que subir las dos mesitas ahí encima para que tener más espacio y luego mi silla de comer cama parece cómoda aunque ni la he probado porque estaba sucio tengo una tele y me da la habitación a un patio interior que hay niños gritando vale y yo os juro que había una cena de puta madre y que llevaba a la cámara pero se me ha olvidado sacarla tenía mucha hambre la foto es esta y así os pongo acabado o sea que me he puesto tímido pues eso me hacía un plan selfie mira que pijama tan bajo madre mía que estilazo pues lo mañana por el dorsal y hoy a gritar vídeo y a dormir au cacao corre plátano y y y y y y y